Hola, en este vídeo vamos a continuar conociendo los ajustes básicos en un equipo de soldadura MIGMAG. Actualmente existen unos equipos denominados sinérgicos que, además de permitirnos seleccionar los ajustes de forma manual, nos ofrecen la posibilidad de, introduciendo ciertos valores como pueden ser el espesor de la chapa, el tipo de material del hilo, el propio equipo selecciona unos parámetros que vienen por defecto, permitiendo eso sí que el técnico modifique estos valores que vienen predeterminados. En relación al gas de protección, el caudal de gas deberá ser 10 veces mayor que el diámetro del hilo. Por ejemplo, con un hilo de 0,8 milímetros de diámetro, el caudal de gas será 8 litros por minuto. Con ayuda del menor reductor, regularemos el caudal correcto, y ya en la antorcha, con ayuda de este utillaje, comprobaremos que es correcto. Además, había algo importante en relación a la manguera, ¿no? Pues sí, a la hora de trabajar tenemos que intentar que esté lo más recta posible, de esa forma facilitaremos la salida del hilo. En el extremo de la antorcha se encuentra la tobera, que es por donde se canaliza el gas de protección. Es por ello que debe estar en perfectas condiciones de limpieza para que pueda realizar su función correctamente. En el interior de la tobera se encuentra la punta de contacto. Tenemos que comprobar que la tobera no tenga un exceso de proyecciones que puedan producir cortocircuito entre la tobera y la punta de contacto. Para ello, podemos desmontarla o pasarle el útil de limpieza. Una vez seleccionada la punta de contacto adecuada, que debe ser del mismo diámetro que el hilo de material de aportación, comprobaremos el paso libre del hilo a través de la punta, ya que, si esto no es así, deberíamos de sustituir la punta o bien limpiarla con un escariador apropiado a la medida en concreto. Si el avance del hilo no es libre, provocará un efecto muelle a lo largo de la manguera, con lo que la aportación de material no será uniforme. Con los pasos vistos hasta ahora, ya tenemos la máquina puesta a punto para soldar. En próximos vídeos, veremos la aplicación de una soldadura. Os podéis preguntar, si el material de aportación es principalmente de acero, ¿por qué tiene este color dorado? Bien, es porque está recubierto de cobre, para evitar la oxidación y mejorar la conductividad eléctrica. ¡Nos vemos!